Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a nuestra cuarta sesión del año en Destino Excelencia. Antes de comenzar quisiera darles algunas recomendaciones. En primer lugar, quisiera pedirles el favor de que si tienen algún rol en la sesión de orador, evaluador, cualquier rol, modifiquen su nombre de manera similar a como lo hice yo, que hoy tengo la oportunidad de ser evaluadora número uno. En segundo lugar, quiero pedirles que apaguen por favor sus micrófonos, exceptuando por supuesto el momento en que vayan a intervenir, en el cual les pido que no olviden activarlo para poderlos escuchar. En tercer lugar, les recuerdo que en la versión virtual de nuestras sesiones, realizamos el aplauso de esta manera, usando las manos, los invito a que realicen esta señal al inicio y al final de las intervenciones, o bien cuando se utilice la palabra de la noche, que es épico, épica. Y habrá quizás personas preguntándose qué es eso de Toastmasters, pues les cuento. Toastmasters es una organización internacional educativa y sin ánimo de lucro. Fue fundada en Estados Unidos en el año 1924, hace casi 100 años. Su misión es ayudar a las personas a mejorar sus habilidades de oratoria, asimismo sus habilidades de liderazgo. Actualmente cuenta con aproximadamente 16.200 clubes en 145 países del mundo y tiene un número del orden de 36.000 socios. Ya descubrirán en qué consiste una sesión de Toastmasters. Espero que la disfruten y con esto le doy paso y la palabra a nuestra presidente, Mónica Acevedo, para dar unas palabras iniciales. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Gigi. Bienvenidos sean todos a esta sesión épica, donde, como nos comentó Gigi, nos reunimos cada semana con el objetivo de crecer, pero no hacerlo solo, solo. Lo hacemos en equipo. Todos acá venimos con una idea de hablar en público de una mejor manera. Y aquí descubrimos que no solo es eso. Aquí es hablar en público, es liderazgo, es networking, es conocimiento y es perder los miedos. Además, y lo más importante, divertirnos. A muchos ya les he contado que yo cambié mi miércoles de cine por mi miércoles de Toastmasters, porque aquí me divierto, aquí pasa un gran momento. Cada día es siempre igual, pero no es lo mismo. Bienvenidos a esta sesión, espero que lo disfruten y, como dice Gigi también, poco a poco se darán cuenta en qué consiste una sesión Toastmasters. Pero sí les cuento que, en principio, tenemos a una que comanda cada sesión, que se encarga de llevar el ritmo, que se encarga de ser el presentador general del concurso, cuando fue, como si fuera así. Eso es una sesión. Y en esta oportunidad tengo yo el privilegio de ser esa persona. Así que sigo con ustedes y les cuento que en esta sesión es maravillosa porque tenemos un tema especial. Hoy tenemos invitados. Tenemos tres discursos que los tres son liderados por mujeres venezolanas. Tenemos como invitado especial a Venezuela en esta sesión y es un poco de lo que queremos hablar. Yo quería traer una cantidad de datos históricos, pero lo que vi interesante resaltar cuando estaba haciendo la publicidad es que la bandera es la misma. Somos vecinos, somos hermanos y compartimos incluso la bandera. Aquí están las estrellas, nosotros tenemos un escudo, pero Colombia y Venezuela somos países hermanos. Y el hecho y la realidad actual en la cual nos hemos conocido, porque Colombia ha sido un país, y lo descubrí en alguna lectura, que Colombia ha sido un país muy encerrado en cuanto a que no es que tan común tener extranjeros, para que era raro tener extranjeros. Y hoy en día, Venezuela, pues obviamente por la cercanía y por la situación, estamos juntos. Y pues qué maravilla que tengamos la oportunidad de estar en esta sesión. Perdón, me confundí por los colores, yo ya estoy como Todos Máster, así que esto es otro tema distinto. Quiero comenzar. En esta sesión, como les decía, tenemos varias cosas que vamos a hacer. Tenemos varias secciones. Primero, una gran presentación, donde les voy a comentar quién va a hacer qué y cómo funciona una sesión Todos Máster. Aquí no lo hago yo sola, soy el Todos Máster de la noche, pero hay todo un equipo de gente que nos apoya. Después de que nos hemos presentado, vamos a tenerlo en plato fuerte. Son unos discursos preparados, donde cada cual viene a presentar en lo que está trabajando, a dar lo mejor de sí en una presentación. Y después tenemos una sesión maravillosa, que se llaman los discursos improvisados, donde todos, escuchen, todos tienen la oportunidad de pasar al frente también y de hacer su rol. Comencemos entonces con las presentaciones. Para cada sesión hay algo muy importante que es al final de los improvisados tenemos ahora sí la evaluación. Aquí no solamente venimos, hablamos y nos vamos. Aquí tenemos una retroalimentación de qué hicimos bien y cómo lo mejoramos. Y para eso hay un equipo de roles. Yo soy Todos Máster, pues tenemos a un evaluador general. Quiero presentarles a una persona de Colombia, de Cali, que él se representó. Para él es un acérrimo ambientalista, defensor de la naturaleza y de los animales. Y yo le pregunté, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de un lugar de Colombia? Y me dice haber podido bucear el mal pelo con el trubión monstruo. Me imagino que esa es una experiencia que muy pocos acá podemos llegar a igualar. Conocer un sitio tan exótico de Colombia como mal pelo y buceando con un animal de esta envergadura. Bueno, no entremos en ese detalle. Por favor, denme una bienvenida a nuestro evaluador de la noche de hoy y todo su equipo que nos va a presentar, Andrés Osorio. Muchísimas gracias, Mónica. Buenas noches, Todos Máster, socios e invitados. El día de hoy, como observan, tengo mi sombrero, mi bufanda, porque donde vivo está haciendo muchísimo frío, entonces debemos proteger la salud ante todo. Bien, es muy importante resaltar que Todos Máster Internacional se destaca por realizar una evaluación 360 grados. Es decir, nos evaluamos entre todos para que cada vez mejoremos nuestra oratoria y aportemos al liderazgo. Esta evaluación general está acompañada de un equipo, como nos decía Mónica, conformado por el evaluador de gramática, el de muletillas y el de tiempo, que a continuación les voy a presentar. Doy la palabra entonces al evaluador de gramática, Elkin Salcedo, para que nos cuentes de qué se trata tu rol. Por favor, activa tu micrófono, Elkin. Repito, muy buenas noches, Todos Másters, socios e invitados. Hoy tengo el gran honor de ser el evaluador de gramática y quiero presentarles la palabra de la noche y para ello voy a permitirme mostrarles cuál es esta palabra. Hoy la palabra es épico o épica y como adjetivo es perteneciente o relativo a la epopeya o a la poesía heroica y también está relacionado, pues dicho, de un poeta, cultivador de la poesía épica. En fin, básicamente está relacionado con la poesía, pero en general y en la práctica se habla de la épica como que es el fruto del coraje, esfuerzo o heroísmo y es digno de ser ensalzado. Un ejemplo de esta palabra es el equipo logró una victoria épica en su primer partido de la competición. En ese sentido, mi papel o mi rol va a ser estar muy atento a cada una de las intervenciones de los oradores y tomar nota de cuántas veces se utiliza esta palabra. Al final de la sesión, vamos a ver qué tanto la utilizamos. Muchas gracias, bienvenidos, Todos Másters. Muchísimas gracias, Elkin, por tu importante explicación. Damos continuidad entonces con la presentación del evaluador de muletillas, Mónica Escobar. Bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Mónica Alejandra Escobar. Es la primera vez que tengo un rol aquí en Tops Master, un rol que me corresponde el día de hoy es de muletillas y en qué se identifica estas muletillas es tanto verbales o corporales que van a tener cada uno de los oradores en esta noche. Ese tipo de muletillas puede ser que generalmente usamos, es como y, bueno, que, pero, sabes, aquí. Entonces voy a estar muy atenta cada una de estas intervenciones. Muchísimas gracias, Mónica, por tu explicación. Continuamos entonces con el evaluador de tiempo, nuestro compañero David Pinto. Buenas noches, señor evaluador. Buenas noches para todos. Bueno, realmente el tiempo es muy importante y en Tops Master aún más, porque a la medida que valoramos el tiempo y cuidamos de él, podemos dar mejores mensajes, ser mucho más concretos y adicionalmente a esto podemos tener un control de una buena sesión. Para que todos sepamos, aquí en Tops Master manejamos un semáforo, algunos colores que les van a permitir saber cuándo están aún en tiempos, cuándo ya tienen que parar y definitivamente cuándo ya no pueden seguir hablando. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes vean el letrero verde, el fondo verde que ven atrás mío, ¿lo ven? ¿Cierto? Eso significa que tienen luz verde para continuar. Cuando ustedes ven amarillo, significa que se están acercando al momento de generar algún tipo de conclusión. Cuando ustedes ven el letrero rojo, significa que se les ha acabado el tiempo y si ven el azul, porque definitivamente ya se les acabó el tiempo y todos vamos a empezar a aplaudirte y lo que significa es que ya tienes que contar con tu mensaje. Entonces vamos a estar todos muy atentos, apoyándote desde el tiempo para que puedas hacer, para que puedas disfrutar la sesión y podamos respetar pues el tiempo que tenemos programado para esto. Vuelvo contigo, señor evaluador. Muchísimas gracias a David, a Elkin y a Mónica por su excelente explicación. Te vuelvo la palabra a nuestra Tops Master Mónica. Muchas gracias Andrés. Como se dan cuenta, aquí no estamos solos y todos trabajamos en equipo. Así como Venezuela. Ustedes ven que esta línea amarilla va de un lado al otro, la azul va de un lado al otro y la roja igual. Pues para mí fue un descubrimiento sorprendente porque créanme, yo de Venezuela aprendí hace muy poco. Yo no sabía nada. Mi mejor amigo hoy en día es venezolano y me enseñó muchas cosas. Y alguna vez veía como, claro, nos une esta franja de la costa caribe. Así que hay similitudes regionales en la costa caribe. Tenemos una parte de montaña y cordillera, entonces también tenemos muchas poblaciones y regiones que tienen sus similitudes. Y esta franja grande de los llanos. Somos dos países hermanados por tres franjas maravillosas, igual que esta bandera. Les decía, tenemos unos roles y luego unos discursos, pero en destino de excelencia hacemos las cosas diferentes. Tenemos un aspecto espectacular que siempre estamos aprendiendo algo y algo que llamamos la cápsula educativa. En esta sesión, la cápsula educativa la trae una venezolana, precisamente. Ella es líder y comunicador competente de Toastmasters. Se desempeña como coach de carrera certificada por la Federación Internacional de Coaching. Nada más ni nada menos. Yo le pregunté cuál es su lugar favorito de Venezuela, su mejor recuerdo. Y me dice que su mejor recuerdo la tiene en la casa de sus padres, que está en Ciudad Ojeda, en la cabosta oriental del lado Maracaibo. Recibamos con un gran aplauso a Betsy Anciana. Tres palabras épicas. Aprendizaje, networking y logros. Tres claves que te quiero compartir hoy para convertir tu trayectoria profesional en una jornada exitosa. Aprendizaje. Aprendizaje. Nunca debemos dejar de aprender porque, quién sabe, de repente llega una pandemia por allí que nos obliga a convertirnos en los reyes del son y nos arrincona y nos obliga a aprender a cómo mirar a las cámaras, cómo mantener a tu audiencia activa, cómo llevar nuestras sesiones de Toastmaster del salón que tanto añoramos a esta pantalla que tenemos acá. La mejor manera de mantener tu trayectoria profesional activa es aprendiendo. Rétate a ti mismo y siempre aprender a aprender. No solo los abogados y los doctores se la pasan actualizando conocimientos. Todos, todos los que anhelamos una trayectoria profesional exitosa. Segunda palabra épica. Networking. Señores, señores, les cuento un secreto, no se lo digan a nadie, pero llevo ya 25 años siendo administradora de empresas. Me tomé el lujo de tomarme una pausita de 10 años y aquí estoy de vuelta trabajando y brillando con mi profesión. ¿Y saben por qué brillo? Gracias al networking, el relacionamiento. Aprovecha, aprovecha, conocer mucho mejor a tus compañeros del Club Destino Excelencia y a los visitantes también. Mira su nombre, salúdalos en el chat, búscalos por LinkedIn o en redes sociales y mira si tienen intereses en común, pero llega con el interés de ayudar. ¿Cómo te puedo apoyar desde lo que yo sé? ¿Cómo te puedo hablar de Toastmaster y cómo me ha cambiado la vida? De eso va el networking y las mejores cosas que me han pasado y que me están pasando hoy en día en mi profesión, se lo debo al networking. Y la tercera palabra épica, logros. No esperes a decidir cambiar de empleo para revisar tus logros, para actualizar la hoja de vida. Lleva un registro detallado, documenta tus logros y ojalá lo puedas escribir con tu mano, porque está comprobado científicamente que cuando escribimos retenemos la información. Podemos recordarla mucho mejor y usarla mucho mejor. Documenta logros, ojalá con datos, con números, pero los cualitativos también sirven como obtener tu reconocimiento. Por haber terminado tu pathways o obtener un reconocimiento especial en el club Toastmaster. Quizás ser el Toastmaster el mejor discurso, el mejor evaluador, el mejor evaluador de discurso. Esos logros también son importantes, no solo los laborales dentro de la empresa, sino también en organizaciones sin fines de lucro como Toastmasters, porque eso también hace brillar tu trayectoria profesional. Así que recuerda, tres palabras épicas que son claves para hacer brillar tu trayectoria profesional. Aprendizaje, networking y logros. Y por supuesto, hay muchos secretos más, pero pronto se los voy a compartir. Toastmasters. Excelente Betsy, épica presentación, porque Toastmasters es mucho más que divertirnos, es mucho más que esta hora y media que pasamos acá. Toastmasters nos cambia la vida y nos sirve para ser mejores profesionales y para el trabajo. Y aquí Betsy nos da el testimonio de hecho. Muchas gracias Betsy, entiendo que tienes que retirarte temprano, acompáñennos hasta donde puedas y muchas gracias por tu apoyo, como siempre en esta sesión. Les cuento que Betsy es la socia más querida de Colombia, siempre lo digo, ha sido gestora de todos los clubes que están en Colombia hoy en día y esperamos de muchos más, entre ellos un proyecto que hay de crear un club en Venezuela, pero ahí vamos poco a poco. Continúa nuestra sesión. Continúa también las similitudes. Colombia, Venezuela. Todos hablamos español, pero hay que hay palabras diferentes. Para mí fue chistosísimo ir con mi amigo Moisés Ascine por primera vez cuando dice ¡Ah! Compremos unas cotufas. ¿Cotufas? Pues el maíz pira, las crispetas. Esas se llaman cotufas. Vea pues. Y tienen un origen. Resulta que estos venían en esa época en bolsas, venían importados de Estados Unidos americanos y decían maíz para freír, corn to fry. Y corn to fry se volviendo cotufas. Entonces, las cotufas que son el maíz pira, de ahí viene su nombre. Dato curioso que me enteré y ahí voy aprendiendo. Entramos ahora en materia fuerte. Los discursos preparados. Tenemos dos maravillosos discursos. Y vamos a comenzar con uno maravilloso. Pero para ello, hay que siempre presentar los objetivos. ¿Para qué es el discurso? Y eso lo tiene a cargo su evaluador. Quiero presentar a una persona que se considera tímida, pero que está aquí en Toastmasters para sacar lo mejor de sí. Y vaya que lo ha logrado. Vamos con paso firme. Le pregunto por su lugar preferido y lo olvidé. Lo siento mucho, así que le doy la base para que nos diga cuál es su lugar preferido de Colombia. Ah, ya, el Parque Teirona, las playas del Teirona. Es su lugar preferido de Colombia, porque es colombiano. Entonces, damos la introducción a Giri Morales, su evaluadora, para que nos cuente cuáles son los objetivos del siguiente discurso. Claro que sí, Mónica. Muchas gracias. El proyecto de nuestra siguiente oradora es el proyecto Rompehielos. Y este es un discurso cuyo objetivo es, en primer lugar, presentarse ante el club y, en segundo lugar, aprender cuál es la estructura básica de un discurso. Les deseo muchos, muchos éxitos a nuestra siguiente oradora. Muchas gracias, Giri. Perfecto. Y como se los prometí, esta es una noche de Venezuela. Entonces, ya les dije, la primera oradora de esta noche es de Venezuela. Bueno, ella me dice que se considera una ciudadana del mundo, un ADN venezolano y corazón colombiano. Ella, pues, se presentó recientemente, tiene su emprendimiento, es gente de proyectos. Bueno, me disculpa si no lo tengo así como tan claro, pero es su lugar es preferido. Oye, estamos hablando de eso. Y me dice que su recuerdo más querido en Venezuela es una larga caminata en la playa, el agua de playa, el agua de Margarita, en Margarita, imagínate, y ver desde una terraza el Ávila en Caracas, un atardecer. Sí, pero el atardecer, siento que es un cerro en el Ávila, es como decir Montserrat en Bogotá, ¿verdad? Ah, bueno, no se está perdida. Así que, presente, le voy a la bienvenida con su discurso. Ay, Dios, me disculpan, pero me cogí. En mi discurso que tiene un hombre como decir, es que es un hombre como que dice la increíble y triste historia de la cándida grande de la bola de Salmán, bueno, es un hombre así, con su discurso. Mi incesante camino hacia la habilidad del siglo XXI, Amarilis Rivero. Adelante. Gracias, Mónica. De nada sirve tener en tu mente mucho valor para compartir si tu boca aún no está lista para sobresalir. Toastmaster, socios e invitados. Mi nombre es Amarilis Rivero. Soy venezolana de nacimiento y soy ciudadana colombiana desde hace seis años. Actualmente vivo en la hermosa ciudad de Bogotá, junto con mi esposo y mi hermoso peludito, mi mascota Chester. Soy administradora de empresas de profesión y actualmente tengo mi propia empresa, soy CEO de mi propia empresa, llamada Telework Latam, la cual se dedica a la educación virtual en temas de gestión de proyectos y a impulsar el trabajo remoto en la región. De niña era muy tímida e introvertida. De hecho, prefería pasar tiempo con adultos. Me costaba mucho hacer amigos de mi propia edad y cuando conocía a personas extrañas, simplemente las palabras no salían de mi boca, así que yo siempre terminaba por alejarme. Los años iban pasando. Luego vino la época del bachillerato de la universidad, en la cual me correspondía realizar múltiples exposiciones y en dicho momento no sentía tantos nervios negativos al pensar que tenía que pasar frente a un público a hablar, sino que lo que realmente me incomodaba era no poder transmitir correctamente lo que yo tenía en mi mente ya programado. Me encanta el cine y la lectura. De niña leía cuentos, desde muy niña leía cuentos. Uno de mis favoritos era Bambi. Y posteriormente vino mi adolescencia y lo que se pudiera decir mi primera lectura de adulta, que era un libro de muchas páginas. Harry Potter y la piedra filosofal. Lógicamente ya han pasado más de 20 años desde ese momento y he podido degustar múltiples obras literarias. Dicen que la lectura ayuda o contribuye a desarrollar esas habilidades comunicativas. Y ciertamente en mi caso he visto un desarrollo, pero principalmente a nivel escrito. Me encanta escribir y se me da bastante bien. Y aunque sí efectivamente me ha ayudado a nivel oral, aún me falta mucho camino por recorrer. Paralelamente a la universidad, comencé mi vida laboral. Trabajé como recepcionista, secretaria, asistente administrativo, asesora bancaria, administradora de una inmobiliaria e incluso fundé mi primera empresa. Paradójicamente todos esos cargos requerían que yo tuviera una excelente comunicación con otras personas. Y efectivamente lo logré. Por supuesto. O era eso o no comer. Realmente estuve hace nueve años aproximadamente en un taller de oratoria, de locución y oratoria. Y hace menos de un año estuve en un curso de comunicación. Ambas experiencias me ayudaron enormemente. He podido desarrollar mucho mis habilidades a nivel de oratoria. Sin embargo, aún siento que me falta mucho camino por recorrer. Desde mi punto de vista existen tres tipos de personas. La primera, la que tiene mucho valor para compartir con el mundo. Y gracias a sus excelentes habilidades comunicativas, tiene esa capacidad de influir efectivamente y de forma positiva. Personas que no tienen nada positivo para el mundo. Sin embargo, por esa enorme capacidad a nivel de oratoria, pueden persuadir a grandes masas de forma negativa. Y el tercer grupo es de aquellas personas que si bien tienen mucho valor para compartir, por no tener esas competencias o esa oratoria épica, se pudiera decir, no puede influir en el mundo como quisiera. Actualmente, yo me considero que estoy en ese tercer grupo de personas y mi meta es llegar al primero. Unirme a Toastmaster corresponde a desarrollarme a nivel profesional para tener una excelente oratoria, pero también quiero disfrutar este viaje. Quiero que mi proceso sea divertido. Es un reto personal para mí y es un acto de amor propio para mi vida. Toastmasters. ¡Qué mensaje épico! Divertirse y hacer un regalo para el mundo mismo. Aprender y darnos nuestro lugar. De verdad que sí, Toastmaster cumple esos objetivos. Y me encanta, Marilis, que hayas entrado a nuestro club, que hayas ingresado. Y les cuento que cada uno de nosotros puede tener un sponsor. Puede haber llegado a esta realidad porque alguien le invitó. Pues, quien trajo a Marilis, y estás como sponsor y quedaste así registrada. Y la idea es que todos rejamos siempre más personas porque las cosas buenas nosotros las debemos compartir. Y Toastmaster es una de ellas. No quiero seguir hablando porque aquí me quedo. Así que le doy el paso a su evaluadora, Givi, para que nos cuente o le cuente a Marilis cómo la viste, cómo fue esa primera experiencia. Y bueno, adelante. Gracias, Mónica. Marilis, permíteme felicitarte por este maravilloso rompeyelo que creo que todos disfrutamos muchísimo. Quisiera en primer lugar preguntarte en dos o tres palabras cómo te sentiste. Muy nerviosa. No, en serio. No, pues yo creo que se te notó menos de lo que quizá lo sentiste. Te felicito, Amarilis, de nuevo. Quisiera preguntarle también a nuestro evaluador de tiempo, David, cómo nos fue en el discurso de Amarilis con el tiempo. Con el tiempo, tenías de 5 a 7 minutos, usaste 5.23. Ah, excelente, excelente. Estuviste excelente de tiempo. Amarilis, permíteme destacar la claridad en tus palabras. La estructura que le diste al discurso, lo cual es uno de los grandes objetivos del proyecto. Establecer una estructura. Nos mencionaste todo desde el inicio, cuando eras pequeña, hasta el día de hoy. En particular, me gustó mucho la frase con la que iniciaste, la cual les cuento a todos, es de la autoría de Amarilis. Permíteme recordarla. De nada sirve que en tu mente haya mucho valor para compartir si tu boca no está lista para sobresalir. Realmente me encantó. Cita de Amarilis Rivero. Usaste un, tuiste un maravilloso uso del lenguaje, unos conectivos maravillosos como paradójicamente, paralelamente. Tú mencionas en tu discurso que se te da bien el escribir y eso se ve también impreso en tus palabras al presentar el discurso. Maravilloso. Destaco también tu sonrisa que brilló en todo el discurso. Bueno, felicitaciones por eso también. Por seguir las recomendaciones que te di, las sugerencias en nuestro ensayo. Usaste maravillosamente el ángulo de la cámara. Usaste la palabra de la noche, lo cual no es sencillo involucrarla y menos en el primer discurso. En cuanto a la variabilidad vocal, usaste un muy buen volumen, una muy buena velocidad. Te felicito también por eso. Como oportunidad de mejora, te sugiero trabajar en ese equilibrio entre memorizar y usar el lenguaje espontáneo. En lo particular me pasa lo mismo y creo que ambas tenemos que trabajar en eso. Una vez es por querer decir todo tal cual como uno lo memorizó, entonces pierde un tricito de fluidez las frases que uno está diciendo. Te invito a trabajar en eso. Tuviste un maravilloso contacto visual también. En lo particular también destaco tu uso de gestos, cómo hacer las comillas en el libro de adulta. Y como desafío quisiera plantearte en tu próximo discurso, quizá ponerte de pie y que podamos ver también tus brazos y trabajar en el uso de los brazos y acompañar tu discurso con gestos. Felicitaciones de nuevo y te deseo muchísimos éxitos en todo tu camino. Mónica, te vuelvo a la plaza. Si eso no es progreso, díganme que. Givi lleva muy poco en el club y tremenda evaluación. Esta es la segunda evaluación que hace, pero a nivel perfectamente te agradezco. Yo creo que esta retroalimentación que hiciste con Amariles, ustedes quedaron conectadas cuando le dijiste. Mejor dicho, te nombro madrinas de Amariles a partir de ahora. Algo que en este club no estamos trabajando bien en este tema de la mentoría, pero podemos trabajar padrinazgo. Así que invito a todos los socios que lleven más tiempo en tener un ahijado, porque tenemos a Juanita, tenemos a Elkin, tenemos a Juan Sebastián, que han entrado y necesitan a alguien que les dé una voz de aliento y les dé cualquier ayuda. Así que te nombro madrinas de Amariles y ahí vamos avanzando. Muchas gracias. Sigamos con el siguiente discurso. Esta sesión está muy interesante porque este fue un discurso, el primer discurso, primer nivel. El siguiente discurso va para grandes ligas, pero primero devuelve la introducción a su evaluador, que precisamente es un colombiano que se define como una persona que le gusta estar aprendiendo siempre, en constante evolución. ¿Cuál es su lugar preferido en Colombia? Me dicen, no, yo no viajo mucho. Pero en Bogotá, el Parque Nacional, por el aire puro que se respira aún estando en la ciudad. Con ustedes tenemos a Mario Galvis. Adelante, Mario. Gracias, Mónica. Buenas noches para todos. Tengo el honor de evaluar a una mujer con una amplia experiencia que hoy nos va a dar un discurso de las instancias finales del Parque. Su proyecto consiste en forjar un equipo que tenga cohesión, que pueda trabajar juntos. Ella nos va a dar dos discursos. En el primero, ella nos va a contar cuál fue la planificación para lograr esa armonía de trabajo en el equipo. En su segundo discurso, nos va a contar cómo desarrolló el proyecto, qué experiencia tuvo, para que todos podamos aprender. Entonces, sé que lo hará muy bien. Ella me pidió particularmente fijarme en el manejo de los nervios durante su presentación, pero sé que lo hará bien. Les pido toda su atención y apoyo. Entonces, sin más, te devuelvo la palabra, Mónica, para que la puedas presentar. Perfecto. Pues tenemos a una hija, hermana, madre, abuela y esposa apasionada por servir a la comunidad, sobre todo la menos favorecida, y por eso trabaja en el Departamento de Salud de Indianapolis, haciendo o sirviendo de enlace para los que no hablan español en Estados Unidos. Es Toastmaster desde el 2013 y ha servido en varias posiciones y en varios clubes y tiene varios caminos abiertos. ¿Cuál es su lugar preferido? Me dice Cayo Sombrero, un lugar para disfrutar en Venezuela. Le poné una bienvenida con su discurso. Y si digo sí, Marjorie Duarte Sheffield. Adelante, Marjorie. ¿Cuántas veces en la vida has dicho, sí, soy yo, sí? Y después dices, ay, 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 ¿dónde me he metido? ¿Y ahora qué hago? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado? Levanten su mano. Quiero verla. Porque yo estoy segura de que a casi todos nos ha sucedido en algún momento. Y a mí no me da pena decirlo. Que a veces digo, ¿y qué hago ahora? Como que me quiero salir. Estimados socios Toastmasters, visitantes, para mí es un placer estar aquí esta noche con ustedes y compartir un ratito de esto. Les voy a contar o rememorar que en el año 2021 se efectuaron varios eventos bien importantes en esta región, en la región de Latinoamérica. Y voy a empezar por nombrar el que más me impactó a mí. Y él fue el que ejecutó nuestra gran amiga Mónica Acevedo. Acevedo, en el mes de marzo. Toda una semana impactante de trabajo. Eso para mí fue muy, muy importante, retador. Y me enseñó que sí se puede. Yo no era muy fan de este tipo de cosas, de estar haciendo trabajitos de los concursos, porque me daba miedo. Y es valedero. Luego se ven los concursos de toda Latinoamérica. Yo en lo personal tenía el reto del HPN, que es el High Performance Leadership o de alto desempeño. Lo finalicé en noviembre. En ese periodo me invitan también a liderar de jurado en un rotario de Brasil. Y tuve que entonces empezar a trabajar. Se me ocurre contestar en WhatsApp el 21 de octubre una invitación a hacer, a trabajar para el concurso de inglés. Y lo acepto. Ay, Dios mío, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Esa es mi, esa fue mi, mi, mi susto. Pero no importa cuántas veces tú tengas susto o no importa cuántas veces a ti te suceda. Tu palabra es tu tarjeta de presentación. Tienes que hacerlo. Tuve que ponerle todo el esfuerzo a este trabajo y hacer el concurso de inglés que se ejecutó en diciembre, el 11 de diciembre, pasando por todos los otros concursos. Les puedo decir que lo mejor es aclarar en un principio y tomar la decisión de que sí te puedas sentir cómodo. A menos que te guste la sorpresa. Y si no te gusta, tienes que ponerle corazón. Y eso fue lo que yo hice. Agarré el asunto y le di ganas. Con usted. Guau, qué corto. ¿Por qué tan corto este discurso? Pues porque, señores y señoras, este son dos discursos. Este es un proyecto de quinto nivel y nos tenía que contar el antes y el después. Entonces, Marjorie, para tu segundo discurso, porque en este momento ese proyecto ya tuvo un avance, una conclusión. El escenario es tuyo, cuéntanos. Y si digo sí, segunda parte. Así es, todo tiene su final. Y cuando me comprometo, como esta noche, yo me comprometí hace como una semana o dos semanas para esta noche y aquí estoy. Que a pesar de haber estado a punto de retirarme, a punto de cancelar esta participación, pues no lo hice. ¿Saben por qué? Porque es mi palabra lo que vale. Y tenía hoy la operación de mi perrito y eso me tenía muy nerviosa. Entonces, entre el trabajo, los nervios de mi perrito, pero mi palabra tenía que cumplirla. Entonces, compañeros, dos másteres e invitados, la hora de mi verdad me llegó. Luego de haber internalizado que no tenía otra alternativa sino seguir adelante con el concurso en inglés, comencé a trabajar en los detalles. Se había hablado de que iba a ser el 12 de diciembre. Eso era un domingo. Y como el concurso era en inglés, las oportunidades de apoyo en Latinoamérica se limitaban un poco. Entonces, tuve que mover mi blanco hacia Norteamérica. Tenía que reclutar a todo el personal necesario para el concurso. Hablemos del top máster del día, del juez principal, los jueces evaluadores, escrutadores, cronometradores, el maestro de Zoom. Por supuesto, ya todos los concursantes estaban casi que listos. Pero había que proporcionar el concurso. Y, por supuesto, contar con una audiencia. Después de que yo había dicho sí y que quería salirme porque yo no me había dado cuenta cuando leí ¿Quién me puede ayudar? Yo no leí todo. Por eso, anteriormente dije pregunta, aclara, antes de comprometerte para que no tengas que echarte para atrás. Tuve que hacerlo. Tuve que seguir trabajando. Empiezo por el personal. Y es cuando les digo ¿Cuál es la fecha del concurso? Y la gente no le gustaba domingo. ¿Por qué? Tienen sus actividades familiares, van a la iglesia y el domingo es sagrado para todas estas personas. Hablo con Juan Tapia, le planteo la situación y me dice ok, Marjorie, vamos a tratar de cambiarlo para el once. Está fuerte porque van a estar los dos concursos. Le dije no importa, ahí trabajamos. pero eso es parte de la flexibilidad que en Toastmaster aprendemos nosotros. Si eso me hubiera pasado antes de que yo hubiera participado en Toastmaster, me hubiera puesto a llorar y tal vez renuncio. pero no aprendemos a ser flexibles. Esa es una característica que manejamos en Toastmasters. Por eso es que cuando veo un discurso como el que hizo Amariles que fue épico, pensé que ya ella estaba en Toastmasters. Conseguí el Toastmasters de California, el juez principal de Indianapolis. Dos jueces de Indianapolis, un juez de Perú. Juan Tapia me ayudó a conseguir uno de California y uno de Canadá. Conseguí los dos cronometradores. Los dos eran de Chile, pero a última hora el de Chile se me retiro, uno de Chile se me retira y tuve que correr. Conseguí uno de México. El maestro de su fue de Chile. Todo esto va sucediendo mientras los demás están esperando a que el concurso se dé y yo acá muriéndome asustada con los nervios de punta, pero trabajando duro para esto. Los escrutadores, uno de Colombia y uno de Chile. Todo marchaba planeadito. Me reuní con casi todos los integrantes del equipo, les explicaba la dinámica basada en las reglas que ya se habían establecido y dentro del marco de todos más. Se cuadraban los horarios porque México, Colombia, Estados Unidos, todo el mundo tenía sus diferentes horarios, pero bueno, se cuadró todo eso por las diferencias de los horarios. Me preparé, creé, porque, o sea, preparé, no que creé, preparé boletas de votación electrónica. me las brindaron desde Chile y las adapté a este concurso. Eso nos facilitaría todo el proceso de conteo para no estar con la calculadora. Hicimos el sorteo del concurso de cómo iban a hablar los concursantes la noche anterior para que no tuviéramos tanto trabajo. Llega el día soñado, el día del concurso y no me aparece el juez principal. Me he podido quedar helada. Un frío épico me dio cuando no aparece el juez y tuve que tomar la decisión. Lo voy a hacer yo. Yo voy a ser la juez principal y así trabajé. No se podía conseguir, no me podían conseguir los jueces en la sala para enviarme las boletas, pero ellos fueron bien, resolvieron porque son dos madres y me los empezaron a enviar por WhatsApp y yo empecé a distribuírselo a los escrutadores. lo más bueno de esto es que el concurso se dio, el concurso pasó, el concurso estuvo, yo diría épico y fue un esfuerzo, fue un aprendizaje. Estaba nadando sin ahogarme. estuve contracorriente pero lo hice y todo eso me pasa porque yo no presté atención en un principio. Entonces, ¿qué les puedo decir? Tomen un proyecto de este tipo. Yo recuerdo mucho a Mónica con lo que dijo, ¿por qué hacer lo fácil si podemos hacer lo difícil? Eso para mí es una frase vuelvo a decirlo épica y la guardo, la conservo porque yo quiero avanzar. Entonces, traten de hacer sus HPL, hagan un concurso, voy para otro, voy a buscar otro para hacerlo porque estos retos son importantes. Gracias. Qué bonito, qué bonito que se hace esa frase, ¿para qué hacerlo fácil si puedes hacerlo difícil? Y me gustó la tuya, y si digo sí, en Toastmasters decimos sí. Oye, Mónica, tú nunca has venido a una sesión pero ¿quieres hacer boletillas? Y si digo sí, aquí está Mónica Alejandra por primera vez conociendo pero de las amuletillas. A Marilis y si haces un rompehielos de una vez apenas con dos sesiones que había venido tres, sí, pues ahí se ve que es Toastmasters, somos los que primero nos tenemos amor propio y queremos darles un regalo como dijo Marilis, los que decimos sí y los que hacemos lo difícil porque lo fácil lo hacen muchos más. Y hay muchísimos ejemplos de Juanita con todo lo que nos contó que ha atravesado el mundo y que aquí llegó a Bogotá para conocernos. Venezuela, Colombia, Chile, Estados Unidos, realmente Toastmasters rompe fronteras. Venía a una reunión donde veíamos que los problemas que tenemos en este club o las cosas buenas las hay en otros y hacer un concurso excelente, que sea un reto, que sea el reto, quiero aprender a hacer oratoria pero me quiero graduar en quinto nivel haciendo algo por el club, algo por otras personas que vean que es organizar un concurso, por ejemplo. en la reunión anterior decíamos hay que seguir haciendo concursos, hay que seguir haciendo actividades y esa es la idea, que hagamos ruido y que la pasemos bien y aprendamos todo. Esos son los discursos preparados, pero viene lo que les prometí, la oportunidad donde todos pueden pasar de frente y decir sí y si dicen sí ¿cómo será? ¿Quién va a liderar esa sesión? Cada sesión, esa sección la lejera un socio que nos ha preparado algo especial para disfrutarlo. Tengo a una persona que se considera una ciudadana del mundo, no cree mucho en las fronteras. Me dice, ella es española y me dice que su lugar favorito en Colombia es Cartagena porque es, porque en esa ciudad se vive una buena, una interesante mezcla de culturas precisamente. ¿Mónica? Así que quiero darles la introducción a precisamente Marilo, Isaola, si nos escuchas bien, creo que tienes temas de conexión, cuéntame si estás bien. Ahí te vemos. Buenas noches, Mónica, escucho perfecto. Buenas noches. Bueno, buenas noches Toastmasters, bienvenidos a la sección de improvisados. Tengo el placer de comentar esta sesión el día de hoy y esta sesión consiste en que los socios e invitados tengan la oportunidad de pasar al frente en discursos de dos minutos cada uno que están basados en una temática específica. El tema de esta noche va muy alineado con la sesión. Les voy a plantear diferentes situaciones en varios parajes de Colombia y Venezuela para que pongan a tope su imaginación y nos den discursos épicos para deleitarnos durante la sesión. Recuerden fijar en la pantalla ¿sí, Mónica? Pero es toda la razón me faltaba la evaluación de Mari me emocioné. Ah, yo pensé que lo ibas a hacer después. Sí, lo hacemos después, Mario ¿estás bien? Hacemos la evaluación al final para no interrumpir ya este efervescencia y calor. Listo, discúlpame perdón, tienes toda la razón por eso me interrumpías. Sigue adelante y qué pena interrumpir tu interrupción, dale. No te preocupes todo bien. Recuerden fijar la pantalla de la persona que lleva el tiempo para que puedan ver los colores y con eso puedan guiarse en cómo van con el tiempo de los discursos. Voy a llamar a socios e invitados para que nos colaboren con cada uno de los discursos. Les voy a proyectar la presentación que les tengo preparadas para esta noche. Gracias. A ver, ¿dónde está? Que no la encuentro. Esta es la de Word. ¿Será que la cerré? No. Ah. Un momentico, por favor, que está súper escondida. Aquí está. ¿Me confirma, por favor, que puedan ver mi pantalla? Esta no es. Sí, ya puedo ver. ¿Pero están viendo un PowerPoint? No, ¿verdad? No. No, no hay más. Un segundo, por favor. Es que no me está dejando seleccionar PowerPoint. No sé por qué. Aquí está. Ya lo encontré. Listo. Entonces, invito a Juanita para que nos dé el primer discurso improvisado. Juanita, ¿te animas? Sí. Vale. Juanita, estás en el Parque Natural de Canaima. El Parque Natural de Canaima es patrimonio de la humanidad y se encuentra en Venezuela. Imagínate que eres un explorador, una exploradora de National Geographic y te has alejado del campamento para tomar unas fotografías y te has perdido. Solo llevas contigo el celular y la cámara fotográfica, pero te das cuenta que el celular no tiene señal. Estás totalmente sola y por más que has gritado, parece que no te escuchan. ¿Tienes dos minutos para decirnos qué harías en esta situación? Adelante, Juanita. Oh, un gran desafío. La primera idea que yo pensé fue ¿es posible para subir esta montaña para ver dónde estoy? pero la área o el paisaje es épico. Es muy grande, es fenomenal. entonces no sé cómo por qué yo estoy aquí, pero sí. con mi no puedo usar mi teléfono porque no hay señal, creo que sí. no sé qué van a hacer. Juanita, excelente trabajo. Yo sé que era un reto muy complicado, pero lo has hecho muy, muy bien. Te felicito. Vamos a pasar al siguiente invitado. invito a César Pulido. César, ¿te animas a participar? Sí. Bueno, el siguiente desafío se desarrolla en los llanos. Los llanos son una amplia extensión de territorio que abarca parte de Colombia y de Venezuela. Se caracteriza por sus amplias sabanas. Imagínate que eres un cantante de Joropo y te estás presentando por primera vez en un festival de música llanera. Cuando subes al estrado y sacas el arpa, te das cuenta que se te han reventado las cuerdas. Tienes dos minutos para decirnos qué harías. Buenas noches. Bueno, pues, solucionar. en ese momento el arpa como tal es un instrumento musical que consta de diferentes cuerdas y pues tratara de improvisar con lo que tengo a la mano y comenzara, comenzaría, comenzaría a realizar una presentación épica donde comenzara a cantar coplas y canciones famosas venezolanas como El alma llanera y tratara de disimular de lo que me sucedió en ese momento y pues diera todo lo mejor de mí y comenzara a cantar esas canciones que son muy conocidas por el público para resolver y tener una presentación épica. Muchas gracias, César. Seguro que das una presentación épica. Me gustaría invitar a Mónica Escobar. Mónica, ¿te animas a dar discurso? ¿Mónica? ¿Estás acá? ¿Mónica Escobar? Bueno, entonces voy a llamar a alguien más. Un segundo, por favor. Voy a mirar a ver quién más está por acá. ¿Alguien que quiera participar y que quiera levantar la mano y participar? Entonces, un segundo, voy a dejar de compartir porque no veo a los participantes. Ahora sí. ¿Qué tal, Lady Grita? Lady, ¿te animas a presentarte a pasar al frente? Buenas noches. Yo aquí cruzando deditos. Hola, Lady. Buenas noches. Me alegro mucho que participes. Voy a volver a presentar la pantalla y te voy a mostrar cuál va a ser tu reto para hoy. Sí la encuentro. No sé por qué, pero no la encuentro otra vez. Entonces, para no hacerles perder el tiempo, te cuento que te va a tocar hablar del archipiélago de los roques en Venezuela, que se encuentran en el Caribe. Es considerado el segundo parque marino más grande de América Latina. Imagínate que estás allí de vacaciones y contratas un plan para ir a bucear. Estás buceando y cuando sales a la superficie, no encuentras el barco. Hay varias personas contigo en la misma situación. ¿Tienes dos minutos para contarnos qué harías en esa situación? Bueno, inicialmente trataría de tranquilizarme, respirar profundo para no entrar en pánico y que mis acompañantes tampoco se sientan en pánico y poder juntos resolver qué hacemos, mirar hacia dónde debemos nadar, cuál es la isla más cercana, tierra más cercana, quién tiene mejor capacidad en cuanto a respiración, en cuanto a estado físico, que sepa nadar para que nos pueda apoyar a los otros, a los que de pronto no tenemos esa habilidad de nadar y que se haga como un relevo, ¿cierto? Que esos primeros que están más fuertes puedan iniciar a nadar hacia ese lado buscando el barco o buscando la tierra más cercana. Lady, si algún día tengo un accidente quisiera estar contigo porque hiciste un plan de salvamento de una manera totalmente calculada, excelente, te felicito. Gracias. Muchas gracias. Mónica, ya estás con nosotros, ¿verdad? Sí, qué pena con ustedes, se me fue el internet, entonces, ¿qué pasó? No te preocupes. Gracias, Mónica, por participar. Entonces, tu reto va a ser hablar sobre la sobre la Amazonía. La Amazonía es una zona de Colombia, es el bosque de Colombia y Venezuela y de varios países en Latinoamérica. Es el bosque tropical más grande del mundo y está considerado como el pulmón del mundo. imagínate que eres un cacique de la tribu Yamomami y a tu aldea ha llegado un supuesto, supuesto representante del gobierno a decirte que tienen que reubicar el poblado en una región alejada de la Amazonía. Tienes dos minutos para contarnos qué le dirías a esa persona. La Amazonía es el lugar más hermoso que ustedes van a encontrar. Bueno, voy a hacer un paréntesis y es que no puedo poner la cámara no sé, no me está funcionando en internet entonces puedo hacer como mi lectura de dos minutos qué pena. Vale, está bien. La Amazonía es uno de los lugares más bellos del mundo. Si tú puedes ir, conócelo. Es un lugar lleno de verde, naturaleza, loros, lleno de amor, de tanta tierra que tú puedes ver. Este es un momento importante que creo que todos deberíamos estar conscientes y proteger estos tipos de ecosistemas porque realmente siento que los seres humanos como tales estamos acabando con este tipo de formas de vida. ya me pareció ya me pareció lo siento y sigo en verde no no te preocupes Mónica lo hiciste muy bien muchas gracias quisiera saber si tengo más tiempo para llamar a un quinto participante si escuchamos un discurso más gracias David listo vamos con el siguiente discurso quiero llamar a alguien se ofrece de voluntario el Elkin 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 te animas como dijeron en el discurso anterior y si digo no no mentiras y si digo sí bueno el río Orinoco es el tercer río más caudaloso del mundo comparte frontera con Colombia y Venezuela caudal comparte caudal con Colombia y Venezuela imagínate que eres un narrador de leyendas y estás investigando diferentes leyendas sobre la creación del río Orinoco tienes dos minutos para contarnos cuál es la leyenda que más te ha impactado de las que has investigado adelante Cuenta la leyenda que el agua es vida y este irriga todo el territorio de este planeta tierra sin embargo la región amazónica Venezuela Colombia se encuentran dentro de los más afortunados del mundo porque allí surgen los principales baluartes de la naturaleza relacionados con el agua por estas corrientes del río Orinoco corren muchas historias muchas vidas muchas generaciones mucha naturaleza pero sobre todo muchas especies que dan testimonio de toda aquella historia que ha venido por esta tierra por este territorio por este territorio cuenta mi abuelo que alguna vez vio estos manatís unas especies bastante singulares y que se dan específicamente en nuestro río Orinoco dicen que antes era una ninfa que se convirtió en belleza para poder dar testimonio de todas las virtudes que pueden fundir la naturaleza del ser humano gracias muchas gracias el que muy poético tu discurso gracias mónica yo creo que hemos terminado con la sección de discursos improvisados gracias a todos los participantes por estar con nosotros gracias iba a decir espectacular pero lo digo tanto que ya es una maravilla épico es la palabra de hoy haber tenido desde España Colombia Venezuela Canadá estamos reunidos en torno a un tema hoy es Venezuela qué maravilla deberíamos tener estaciones por países y recorrer todo el mundo de esta manera lo hiciste maravilloso me encantó Mariló que le pusiste una nota genial épica bueno se los comenté después de que nos divertimos de que hubo discursos preparados ahora improvisamos todo se evalúa por lo que no lo que no se evalúa no mejora y a eso vinimos a mejorar pero antes de entrar a esta parte de la evaluación quería aprovechar para ver si podemos tomar la votación nuestra propia evaluación quiero preguntarle a Givi que está el sargento de darnos el día de hoy si tenemos lista la votación para lanzarla y dar nosotros nuestra opinión mientras escuchamos la de los evaluadores cuéntame Givi ¿tenemos listas las votaciones? sí Mónica perfecto entonces te dejo la palabra para que conduzcas la toma de votaciones de esta sesión perfecto entonces vamos ahora a votar por los mejores discursos y los mejores evaluadores estoy próxima a lanzar una encuesta que deberían ver en sus pantallas discúlpame perdón 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 pero y la evaluación y la evaluación sí lo que no lo hacemos después no porque si no cómo van a votar por el mejor evaluador ay definitivamente yo me preparé dije esta sesión va a ser perfecta sin errores va a ser ética y no las cosas suceden pero entonces si no hacemos algo para mejorar cómo vamos a mejorar así que vamos a remediar el error después del discurso de Marjorie debíamos escuchar la evaluación de varios vamos en este momento tuvimos un gran paréntesis con los improvisados pero Mario deseo la palabra por fin para que nos des la evaluación del discurso de Marjorie gracias Mónica no hay problema suele suceder gajes del oficio Marjorie primero felicitarte por un gran discurso un gran trabajo David me dio tu tiempo en el primer discurso utilizaste tres minutos treinta en el segundo siete minutos veintidós estuviste dentro del campo tu inicio fue con entusiasmo conectaste directamente con el público utilizaste un buen contraste en tu pantalla como es el verde oscuro para diferenciar el tono de tu piel lo cual marca una diferencia importante hiciste una interacción directa lo cual nos genera confianza ¿verdad? hiciste una pregunta al público y les pediste que levantaran la mano eso genera tranquilidad en el caso de que traigas nervios desde el comienzo me gusta que en tu primer discurso utilizaste la expresión ¿por qué lo hice? y te llevaste las manos a la cara eso es expresión eso es gestualidad realmente conecta con lo que estás tratando de decir el segundo discurso para mí fue mejor el primero fue bueno tuvo algunas cositas el segundo fue mejor la sensación de fluidez fue mucho más agradable mejoraste mucho y fuiste mucho más natural me gustó cuando dijiste me he podido quedar helada y de nuevo recurriste a tus dotes histriónicos poderosísimos en un discurso bajaste el volumen cuando nos hablaste del éxito del discurso moderaste el tono de la voz lo cual da esa sensación de emocionalidad muy positiva algunos aspectos que vale la pena mejorar en el primer discurso tu mirada iba hacia arriba entonces tratar de moderar la respiración verdad para poder sostener la mirada hacia el frente sea lo que esté pasando con tu discurso a veces hay cosas que se nos olvidan o hay algo que nos genera incomodidad no pierdas el contacto hacia el frente me gustaría que intentara repetir una frase que pudo causar mucho impacto tienes que ponerle corazón que lo usaste para cerrar tu primer discurso pero me gustaría que le hicieras un énfasis como si fuera algo indispensable por favor inténtalo nuevamente tienes que ponerle corazón ¿por qué? porque con él es que tú lo vas a lograr me encanta muy bien mucho mejor te invito a trabajar eso incluirlo en tus discursos gracias la mirada frontal lo que te digo reiterarla y algún gesto repetitivo con tus manos sueles utilizar mucho esto lo cual si da una sensación de nerviosismo entonces la idea es que las manos tengan intención que estén conectadas con tu mensaje que sean una parte de tu mensaje una extensión de tu vida el reto es manejar mejor los apuntes no es que no tengamos apuntes porque nos van a ayudar bastante pero el truco es que no se note que no se note que los estamos leyendo entonces puedo tomar una lista pegarla muy cerca a la cámara y no se va a notar y los voy a seguir manejando había ocasiones que se notaba que estaba leyendo eso se puede mejorar muchísimo pero me encantó tu tono relajado en el segundo sobre todo casi como si estuvieras hablando por teléfono nos estuvieras contando algo muy agradable muy personal explicaste la gestión del proyecto a la larga me dijiste que había mucho nerviosismo y realmente no se sintió todos esos aspectos no me queda sino felicitarte se me terminó el tiempo y esperamos tu próximo discurso te vuelvo la palabra Mónica mil disculpas Mario de haberte corrido en esta desorden pero creo que no se notó definitivamente se sintió súper fluido no quiero sesgar al público así que vamos ahora sí parcamente a las votaciones por favor Givi puedes conducirlo claro que sí ahora sí vamos a votar por los mejores discursos y evaluadores deberían estar viendo una encuesta en sus pantallas allí les preguntamos por cuál discurso votan como el mejor discurso preparado estamos con Amarilis Rivero y Marjorie Duarte a quien le darían su voto como mejor evaluador estamos entre Givi Morales y Mario Galvis mejor discurso improvisado estamos con Juanita Compras César Pulido Lady Higuita Mónica Escobar y Elkin Salcedo y finalmente cómo les pareció esta sesión buena épica o puede mejorar vemos un un poquito de tiempo más vamos por el ochenta y uno por ciento por favor los que faltan pueden dar su voto excelente excelente un segundito por favor ya estamos por terminar excelente listo mientras se procesan las votaciones se hace el escrutinio y demás vamos a pasar a la evaluación de esta sesión pero antes quiero contar otro dato por el cual somos hermanos Colombia Venezuela resulta que obviamente fuimos colonizados por los mismos españoles sin embargo sabían que durante un tiempo Venezuela fue una colonia alemana sí señores y tenía un nombre en alemán que significaba pequeña Venecia por eso Venezuela de hecho los conquistadores llegaron acá y dijeron esto parece Venecia porque en el volto Maracaibo donde han llegado vieron a las cabañas sobre pilotes porque la marea subía parece Venecia una pequeña Venecia pero ¿a qué iba? que venimos del mismo conquista española y tuvimos también un proceso hermano de liberación y tuvimos a nuestro Simón Bolívar que logró esta liberación con un equipo así como todos con un equipo de otras personas Francisco de Mirano una cantidad de próceres lograron esta campaña libertadora en el cual fuimos una gran Colombia en una época Ecuador Colombia Panamá Venezuela y bueno cada uno tuvo su su ritmo pero seguimos siendo hermanos pequeño detalle adicional y ahora sí pasemos a la evaluación Andrés Osorio cuéntanos tú con tu equipo cómo estuvimos esta noche muchísimas gracias Mónica vamos entonces a dar inicio a la evaluación de la sesión de hoy y quiero aprovechar para mencionar que ha sido demasiado agradable muy divertida doy paso entonces a nuestro evaluador de gramática Elgin Salcedo para que nos cuente cómo nos fue en este tema bien pienso que fue una noche llena de esfuerzo de heroísmo de elementos dignos de ser ensalzados por lo tanto fue una noche épica en ese sentido se utilizó la palabra 20 veces pienso que en las tres sesiones en las que he estado se ha roto un récord Mónica lo utilizó cinco veces Betsy en su participación de la cápsula cuatro Amarilis una Jibi una Marjorie lo utilizó cuatro veces sin embargo de las cuatro perdón una no correspondía como a la gramática que representa la palabra está enfocada al término hizo un frío épico digamos que ese frío no era digno de ser ensalzado ni tampoco era un tema heroico Mariló lo hizo dos veces Juanita lo mencionó una vez César en su improvisado una felicitación lo hizo dos veces en conclusión en conclusión pienso que es una palabra que se puede utilizar con mucha frecuencia en nuestro dialecto y puede enriquecer nuestro vocabulario muchas gracias muchísimas gracias Elkin por tu excelente presentación continuamos entonces con el evaluador de moletillas Mónica Escobar para que nos cuente cómo nos enlace hoy Hola al final estoy intentando solucionar mis problemas técnicos que pena con todos ustedes bueno de 23 Encina me parece que lo hizo muy bien realmente no tiene moletillas realmente mi feedback para ella es muy bueno para Maris Rivero ella maneja mucho el entonces termina de hacer una frase es como y una parte que dijo esas y esas al mismo tiempo de Marjorie Duarte la primera parte estuvo un poco la primera parte estuvo normal la segunda parte estuvo muy bien pero la primera parte ella hacía como mucho con la mano se quedaba ahí en la mano como que se quedaba como que estaba procesando la idea y como que se le notaba Marilo se me desconectó la vaina que pena contigo pero igual hasta donde yo me quedé hasta donde yo me conecté estaba maravillosa a mí me encantó para Mario me pareció que estuvo excelente su evaluación no lo había visto pero me pareció que estuvo muy bien Mónica me parece que es muy buena Juanita es igual que yo yo soy muy bonita yo soy maldísima en esto Juanita usaba el A y el A y el AM pero yo sí no es que no pude terminar el discurso y aquí estuvo muy bien y para eso fue lo que no muchísimas gracias Mónica por tu explicación vamos entonces a continuar con la evaluación y damos paso a nuestro evaluador de tiempo David Pinto un saludo muy especial para a Marilis y al mismo tiempo excusa es mi primera vez en este rol y dije mal tu tiempo tú tenías un rompehielos y tenías de 4 a 6 minutos estás de 5 a 23 o sea tu tiempo fue perfecto una motivación para todos aquellos que participan en los improvisados en los improvisados Juanita tuvo 1.50 César Pulido 1.11 Lady Gita 57 y Mónica 1 minuto y Elkin 1.23 recordemos que tenemos 1 minuto estamos en verde en 1.50 estamos a punto de cerrar con una gran idea y en 2 minutos estamos en rojo entonces podemos aprovechar mejor el tiempo podemos profundizar un poco más en las ideas y generar conclusiones más potentes respecto a Andrés Osorio como evaluador general vas muy bien tenías 2 minutos al principio usaste 1.80 y en este instante de los 5 que tienes todavía todavía te queda mucho tiempo así que usas muy bien el tiempo Elkin como evaluador de gramática en el tiempo cuando lo cuando empezaste subiste 1.18 en la segunda parte tenías 2 minutos usaste 1.30 en las muletillas Mónica tenías 1 minuto para presentar tu rol usaste 30 segundos y en tu evaluación tenías 2 minutos usaste 1.31 Betsy tenía 4 minutos en su rango de tiempo y usó 3.24 Jibi tenías 1 minuto para presentar usaste 1.21 y 3 minutos para evaluar y usaste 3.23 Mario Galvis como evaluador tenía 1 minuto para presentar 3 minutos utilizó 45 segundos para presentar y 3.40 Marjorie usaste de los bueno tu evaluador te compartió el tiempo y vamos con nuestra presidente y con nuestra dos máster de la noche ella tiene 10 minutos como dos máster y 2 minutos como presidente y has usado 14.25 entonces en este momento estamos en el sur continúo contigo señor evaluador muchísimas gracias David por toda tu explicación bien a continuación entonces daré la realimentación para la sesión el día de hoy empezando por el equipo de evaluación quienes han realizado un excelente trabajo por otro lado quiero destacar lo verdaderamente divertida de la sesión del día de hoy independientemente de los percances que en un momento dado puedan suceder el manejo de los mismos justamente muestra la experiencia al administrarlos adecuadamente que presentó o nos mostró nuestro todos máster Mónica Acevedo muy bien entonces empiezo por el evaluador de gramática o simplemente una sugerencia Elkin y sabemos que todos estamos en un proceso de aprendizaje quiero destacar inicialmente que cumpliste claramente con el checklist que indica el rol específico en este caso de gramática solamente tendría una sugerencia para futuras sesiones y es que definitivamente en la medida en que podamos publicar la palabra de la noche con mayor tiempo de anticipación vamos a abatir un récord mundial porque tú como lo dijiste hoy hubo un récord de la palabra de la noche 20 imagínense si la publicamos un poquito antes entonces maravilloso por esa parte en relación con Mónica Escobar evaluador de muletillas me parece que explicaste muy bien las muletillas específicamente por cada una de las personas hiciste un énfasis tanto en las muletillas orales como corporales y lo explicaste a la mayoría de los oradores o a quienes se destacaron por lo por lo mismo asimismo nos planteaste la muletilla la muletilla que más se presentó y entonces destaco muy bien tu labor en este caso por otro lado a nuestro compañero David Pinto nuestro evaluador de tiempo hiciste una labor excelente planteaste por ejemplo desde el inicio explicaste cuáles son las reglas del cronometraje y cómo se darán las señales hiciste y destaco en este sentido el uso de o sea una recomendación de cómo podemos optimizar el uso del tiempo y eso me parece muy importante continuo con en nuestro evaluador de discurso número uno Jivin Morales destaco que le deseaste éxitos al evaluador le preguntaste cómo se sintió te apoyaste en este caso en el evaluador del tiempo me gustó muchísimo y destaco de tu evaluación que tomaste un pensamiento de Amarilis y lo destacaste asimismo mencionaste la variabilidad vocal y le planteaste un desafío y también nos contaste y destacaste el uso de los ilustradores en el caso de Mario Galvis de igual manera una excelente evaluación incluyendo digamos el buen manejo que le diste de manera coordinada con el Toastmaster a pesar de que en un momento dado pues tuvimos el inconveniente con el avance en el punto específico de la sesión hay una sincronía ya natural por la experiencia que tienes Mario y asimismo la experiencia que tiene Mónica Acevedo en tu evaluación quiero destacar lo siguiente trabajaste y estoy aquí repitiendo una muletilla estoy sumándole la muletilla destacaste una necesidad específica del orador entonces eso me parece muy importante ayudarle al orador a trabajar una necesidad me llamó muchísimo la atención y quiero mencionarlo a todos los participantes de la sesión es la primera vez que veo que en el mismo tiempo un orador hace dos discursos entonces eso hace más difícil aún la evaluación y la presentación al orador entonces los felicito en este caso a los dos vuelvo con nuestro sargento de armas en este caso Gigi Morales puntual excelente yo creo que el manejo del tiempo es fundamental no solo en Toastmaster sino pues en la vida en general eso hace muy importante porque el tiempo principalmente más que dinero es vida entonces es muy importante hacer el manejo adecuado del tiempo no recuerdo haber escuchado que hayas mencionado como sugerencia lo digo no recuerdo que hayas mencionado cuántos clubes hay en Bogotá lo dijiste nos contaste cuántos clubes hay en el mundo hiciste una presentación excelente sin embargo me parecería importante que entre clubes entre Bogotá y clubes Colombia nos hagamos un poco más de digamos de marketing en este sentido de mercadeo para que conozcamos más clubes disponibles en un ciudad voy a nuestro presidente Mónica Acevedo me alegra mucho que prácticamente ya está incluido en la sesión de la noche un indicador de gestión y es la cantidad de sesiones por las que vamos si ustedes ven en la agenda de la sesión de hoy ahí vemos el número si mal no recuerdo vamos en la 320 entonces esto es un indicador interesante para que lo sigamos manejando nuevamente como Toastmaster felicitarte paso de Mónica Acevedo presidente a Mónica Acevedo Toastmaster para claridad de digamos de los participantes de la sesión felicitarte Mónica por el manejo realmente que diste a los inconvenientes en un momento dado que se pueden presentar y tu experiencia se ve justamente en el manejo y desenvolvimiento para avanzar y le asignaste algo muy interesante que fue lo divertido realmente me ha divertido mucho tu sentido del humor es extraordinario y eso prácticamente no se notó bueno entonces ahora también otra sugerencia ah bueno entonces miren ustedes que aquí viene una conclusión de las notas que yo tomé tú dijiste tres discursos pero en la agenda yo no vi tres discursos entonces por eso de pronto también me me confundí un poco tres oradoras con Betsy perdimos a Andrés o soy yo parece que sí no creo que se congeló parece que se congeló ok entonces mientras se conecta Andrés y creo que ya estaba casi cerrando pues precisamente para ganar podríamos aprovechar para entregar los resultados de las votaciones a toda la mesa evaluadora muchísimas gracias si se dan cuenta como es una sesión Toastmaster donde nos divertimos donde nos esforzamos pero donde nos evalúan también adelante Jimmy muéstranos las las resultados de la votación mientras Andrés regrese claro que sí Mónica compartir allí asumo que están viendo mis pantallas y bueno vamos a me salí de la sesión no sé por qué sí de repente pero si quieres terminas deja ahí sigue compartiendo Jimmy pero si quieres terminas o ya te faltaba mucho Andrés no me falta hasta dónde me escucharon pues no es el tiempo que tienes hasta estabas conmigo que hablas hablas de tres discursos pero yo te decía que hablas de tres oradoras pero sí porque contando con el discurso educativo pero termina ahí perfecto listo entonces termino con Mariló Isaola excelente trabajo las ayudas audiovisuales que utilizaste y estas ayudas acordes a la ocasión Colombo Venezolana nuestra sesión Colombo Venezolana para Betsy Anciani un excelente lenguaje corporal y un tono de voz maravilloso la logística de la sesión vamos muy bien deberíamos terminar a las nueve y treinta y cinco de la noche muchísimas gracias Andrés a ti muchísimas gracias por terminar esta parte y no dejar cojo en la evaluación que es tan importante estábamos aprovechando el espacio y ya allí nos iba a mostrar los resultados de las votaciones continúa listo claro que sí en primer lugar vamos a averiguar quién obtuvo el premio de mejor discurso improvisado de la noche lo vamos a hacer al son de Camilo Sexto quién será nuestro ganador del discurso improvisado quién será quién será Elkin Salcedo felicitaciones por tu épico discurso y como improvisado wow qué maravilla tu discurso tan fluido felicitaciones bien gracias gracias no es mi mejor foto pero bueno gracias felicitaciones continuamos con continuamos con el mejor evaluador de la noche y en este caso lo vamos a esperar al son de Pedro Infante quién será nuestro mejor evaluador quién será quién será quién será y tenemos Mario felicitaciones felicitaciones aplauso para Mario además de ser un gran orador creo que todos somos testigos de que eres un gran evaluador y lo hemos visto en muchas muchas ocasiones felicitaciones continuamos entonces con el mejor discurso preparado de la noche mejor discurso preparado de la noche maravillosos discursos qué difícil decidir entre todas estas participaciones de la noche vamos a esperar nuestro mejor discurso preparado al son de Amanda Miguel quién será quién será quién será nuestro mejor discurso preparado y el premio es para Amar y Liz Riegero felicitaciones qué épico triunfo en tu rompehielo haber ganado la votación del mejor discurso preparado felicidades un aplauso grande para todos nuestros ganadores de la noche de hoy felicitaciones a todos qué divertido super muy divertida de verdad que nos tenías con diferentes ritmos bailando y esto es donde no venimos a competir de querer ser el mejor porque aquí queremos retarnos todas las veces estamos decía bien de tiempo yo creo que corridos porque prometí 935 y tengo muchos anuncios sobre todo porque hoy es especial hoy tuvimos rompehielos tenemos anuncio educativo tengo unos anuncios pero no sé qué es el primero los anuncios o damos la palabra para romper el hielo para cambiar la monotonía porque he hablado toda la sesión entonces quisiera en este momento aprovechar hacemos este intermedio antes de continuar por favor prenden las cámaras tomémonos una foto siempre se me olvida tomarnos la foto ah Mónica Alejandra está sin cámara ¿verdad? si puedes Mario si puedes César Mónica Alejandra pues bueno nos debes la foto yo sí ya tengo cámara ah no entonces déjame verte es que sí tengo cámara es que me tocó configurar por un lado y por el otro mejor dicho pero sí ahí estoy mire estoy acá y acá escucho pero no te vemos no allá arriba no te vemos te vemos tu nombre no busca otro hay otro Mónica Escobar hay un Mónica ya te vi ya te vi ya está lista bueno perfecto pues ahora sí alguien que tome la foto a la una a las tres ¿quién está tomando? ¿alguien la tomó? pues estamos todos yo tomé una ah bueno listo listo entonces ahí tenemos foto sigamos entonces Mónica cuéntanos hoy te lanzaste nos habías visitado hace ocho días creo que querías participar no pudiste ser improvisado y ahora hiciste rol cuéntanos cómo te sentiste en esta primera posición esto pues obviamente me siento mal me siento muy mal porque esto no es algo que me pase solamente acá sino es algo que me pasa en mi vida cotidiana y resulte pasa que yo soy abogada y manejo muchas cosas entonces yo puedo tener la idea pero yo voy a yo voy a diez mil por hora entonces y también me pierdo y me vuelvo y me devuelvo y la gente no me entiende entonces yo comienzo si me entienden si me entienden y la necesidad de este curso es que yo comencé una maestría justamente en derecho público y pues la exigencia es que tengo que hablar en público sí o sí tenemos que estar en todo el tiempo en este o sea ya se me volvió esto una parte de mi necesidad y así como me ven y también no me vuelvo cero técnica entonces comienzo terminando hablando como el pueblo así como no es como el pueblo sino como zafada entonces tal cual me pasó no te preocupes espero y yo estoy segura que si aquí te vamos entre todos a apoyar ya escucharon todos que necesita Mónica Alejandra que quiere mejorar entonces te vamos a ayudar porque les cuento que ella ya tomó la decisión va a entrar al club y ya tiene programado rompehielos dentro de ocho días el club sigue creciendo ¿cuánto tiempo tiene que durar y rompehielos? qué pena bueno ahí te explicaré después hablamos de las cosas técnicas excelente pero vi también la cámara prendida de Lady Guita cuéntame ya nos hayas visitado por donde nos encontraste cómo te pareció la sesión buenas noches no es la primera vez que como el conversatorio los encontré por mi mitad entonces pues estaba buscando como para poder reforzar habilidades en comunicación estoy en un proceso de redefinir carrera entonces en la comunicación y hablar en público siempre se me aunque lo hago se me dificulta un poco porque entonces me pongo roja me da calor y como que también me pierdo y como que empiezo a redundar mucho ¿cierto? pues como buena paisa empiezo con el juez y todo eso entonces pues estaba probando mirando me pareció muy chévere me gustó mucho y que justamente me tocó la improvisación entonces súper chévere me alegra muchísimo te voy a estar contactando ustedes dejaron su teléfono cuando se registraron el correo así que estaremos hablando para los detalles de lo que quieras nos reunimos todos los miércoles a esta misma hora ahí de entrada te doy ese dato tenemos un chat bueno todos te estaré entregando los detalles y César Pulido ya nos habías visitado una vez resultó que bien se referió por mi amigo Moisés cuéntanos cómo te sentiste en esta ocasión buenas noches no de verdad me sentí muy bien en esta ocasión puedes participar en los improvisados como comentó mi amiga anterior pues así uno normalmente pues está acostumbrado a hablar en público pero si no hace falta pues reforzar todo esto que compartimos aquí que bueno me gustaría también comenzar a asistir más más seguido no lo había podido hacer pues por el trabajo que tenía pero ahorita pues tengo un poco más de tiempo y espero y aspiro pues participar más de verdad me gusta mucho este club y bueno pues nos veremos más más seguido por aquí claro que sí bienvenido todas las veces que quieran quisiera dar más palabras pero no quería tampoco como 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 seguir hablando yo todo el tiempo pero voy a volver a hablar ¿por qué? porque tengo unos anuncios espectaculares voy a compartir mi pantalla rápidamente para que se puedan dar cuenta primero los anuncios educativos resulta que como tuvimos primera vez cuando hay primera vez tenemos bautizo y como ya había asistido Marilis sabe que ella tiene su promesa que de un Toastmaster ahora que eres socia formal del club que ya hiciste tu rompehielos dinos a Marilis a qué te comprometes abre tu micrófono me comprometo a asistir regularmente a las sesiones del club me comprometo a preparar todos mis proyectos con mi máximo empeño con base en el programa Toastmasters me comprometo a preparar y completar las tareas de la sesión me comprometo a proporcionar evaluaciones útiles y constructivas a mis compañeros muy bien esa es la ley y tú me respondes te comprometes a ayudar al club a mantener un ambiente positivo y amigable para que todos los socios aprendan y desarrollen sus habilidades tú nos vas a apoyar también me comprometo a hacerlo te comprometo a servir como oficial cuando sea oportuno cuando te lo soliciten me comprometo claro que sí esto de respeto y te comprometes a traer invitados para que más personas conozcan qué es el club y cómo podemos todos aprender me comprometo muy bien te felicito y un aplauso a todos para Amariris que ya es socia oficial y ya hizo su rompehielos y empieza un excelente camino en laboratorio tenemos un segundo camino de anuncio educativo les cuento que en este club y muchos que están aquí nuevos Juanita él quien de pronto no lo tienen tan claro hacemos algo diferente a todos los demás clubes todos más del mundo que hay ciento bueno hay una cantidad de clubes quince mil ochocientos clubes en el mundo aquí tenemos un módulo aparte que llamamos pilares del orador todos más que es objetivo lo pueden tomar o no entonces los socios nuevos pueden seguir el camino normal de todos más o pueden hacer el pilares y hoy precisamente o este incluye tres discursos ustedes una evaluación y que buscan que un buen orador para escribir un discurso bonito sepa interpretarlo bien con su cuerpo y con su voz y sepa escuchar con una buena evaluación pues Jimmy Morales ya terminó todos sus proyectos hizo el test y hoy eso reforzó la evaluación por eso hoy le concedemos a Jimmy Morales su diploma de pilares destino de excelencia y Carolina Morales Pinto ya ha terminado pilares destino de excelencia y puedes continuar con tu camino de Toast Matters un aplauso para Jimmy tenemos otros en proceso así que esto sigue avanzando y tenemos otros anuncios ustedes saben que tenemos nuestro podcast y pues esta semana sale el capítulo treinta y seis creo que entonces se nos alargó un poquito el anterior pues lo vamos a alargar porque el tema es la amistad como el catorce de febrero es San Valentín que en algunas partes se celebra pues ese va a ser el tema de este capítulo vamos a hablar sobre la amistad Carlos Ley de México él nos ha acompañado en varias sesiones y pues es un capítulo que no se pueden perder el arte de hablar en público búsquenlo en Spotify y nos pueden escuchar todos los capítulos que ya llevamos treinta y seis entrevistas un anuncio espectacular resulta que a los socios nuevos les damos una bienvenida les damos un detallito para que consoliden pues este año o este semestre tenemos un saludo especial para los socios nuevos que se han integrado en enero y hasta febrero veintiocho van a tener una un taller sobre crecimiento profesional precisamente con Betsy Anciani que ella es profesional en estas charlas y van a tener ustedes gratis porque estos tienen costos pero esta lo va a ofrecer gratis para los socios Postmaster nuevos que entran ya saben todos ustedes están invitados la idea es hacerle el sábado cinco de marzo y estos son los temas que se van a hablar ver como LinkedIn nos ayuda como profesional como herramienta para avanzar ese es un detalle que lo va el club de bienvenida a los socios nuevos también que viene la próxima semana la sesión es híbrida ya tenemos tres discursos uno de esos es el de Mónica Alejandra quiere tener su rompehielos el quien va a hacer discurso también María Fernanda y la vamos a hacer presencial los que no puedan presencial por distancia o la situación que sea pues se van a poder conectar virtual hay muchos otros roles disponibles para que lo sigan tomando y eso les cuento están invitadísimos ahí presencial si tienen la oportunidad o virtual si se pueden conectar ya les había comentado estamos en época de renovaciones antes del 31 de marzo hay que haber pagado el siguiente semestre 264 mil pero si lo hacen en febrero tienen un 10% 237 mil 600 para los que se quieren desde ya hacer su renovación les ha sido insistiendo tenemos dos cupos en la junta directiva porque entre otras cosas ese taller que es para los socios nuevos también lo van a tener los socios de la junta directiva porque están haciendo un esfuerzo interesante quedan dos vacantes si alguien dice yo quiero ser relaciones públicas o quiero ser sargento de armas bienvenido y también pueden entrar al taller y también tener la oportunidad de los comités de apoyo esa será la oportunidad de participar en los grupos de educación promoción de actividades aunque no sean de la junta directiva por tiempo por lo que sea pueden apoyar y esa es la idea que empecemos a buscar cómo el club es cada vez mejor eso era lo que les quería comentar ahora sí el que quiera hacer algún comentario adicional pues estaríamos oficialmente cerrada la sesión si quieren ya parar la grabación y a ustedes les agradezco todos habernos acompañado en esta sesión maravillosa y épica bueno